Así es, y vamos a aprovechar este descanso para hablar del gran ausente de este encuentro. De nuevo una lesión, en este caso en el pie derecho ha dejado a Cecilio Alonso fuera de la competición. Y es que la carrera deportiva de este gran jugador es la historia de grandes triunfos y también de grandes ocasiones perdidas. Cecilio Alonso llegó a ser el mejor y más carismático jugador de España, pero también, por qué no decirlo, el que peor suerte ha tenido. A Cecilio le faltó tan solo la guinda del reconocimiento internacional para ser uno de los mejores laterales del mundo. Él ha hablado por primera vez de su etapa en el FC Barcelona después de haber tenido muchos problemas y lo ha hecho ante las cámaras de Televisión Española. Ahora Cecilio empieza una nueva vida en el Balomano Cuenca, pero lo hace sin hacerse demasiados planes de futuro. Estos son los 198 centímetros de humanidad de Cecilio Alonso. Su historia empezó en rojo y blanco. Fue un flechazo, un amor a primera vista, una pasión sin condiciones ni barreras. Poco a poco comenzó a compartir este amor, a madurarlo, y se tiñó de rojo, de un rojo intenso y apasionado. Vivía en una bella historia de amor a la que el destino, cruel muchas veces, fue poniendo zancadillas. Su cuerpo se fue mermando, debilitando, hasta que se produjo el gran shock, un golpe frío y seco que iba a condicionar para siempre su vida. Bueno, se me cayó el mundo encima y además son fatalidades porque yo, 10 segundos antes de pasarme esto, me acerqué casi al banquillo de mi equipo a pedir el cambio porque me dolía un poco el tendón de Aquiles. Me dio una pequeña molestia, pero como quedaban dos minutos y me dijo, ya voy a acabar. A partir de ese día todo fue diferente. Él, esquivo y distante, luchaba por recuperarse, por zafirse de tal mortal trampa. Pero estaba roto, ya no era el mismo. Y pensó que nada mejor que una separación, el tiempo cerraría las heridas. Y se marchó, cambió el blanco por el azul y lo mezcló con el rojo intenso. Pero la combinación resultó explosiva. Pasó días de angustia, días de soledad, de sufrimientos. Vivió una auténtica pesadilla, un verdadero infierno. Y decidió regresar, dejarlo todo y rehacer una nueva vida. Más cerca, mucho más cerca. Y su rostro cambió. Su espíritu resurgió y comenzó de nuevo a vivir. Y añorando ese primer amor, se tiñó nuevamente de rojo y blanco. El dolor agudo desapareció y un nuevo empuje creció dentro de él. Nunca podrá olvidar esa gran pasión. Sabe, está seguro, que algún día se reencontrarán. Porque el destino está ya escrito. Este lugar, el Polideportivo Magariños, es el sitio quizás donde tengo mis mejores recuerdos de mi vida deportiva. Es donde, bueno, me formé como jugador, me realicé también como persona, maduré deportivamente y donde he conseguido mis mayores éxitos. Sopesando un poco todo, creo que las alegrías han sido mayores que las tristezas en este lugar. Este lugar me sigue poniendo la carne de gallina cada vez que paso por él. El Atlético de Madrid, desde que vino Jordi Álvaro, pues parece que quiso conseguir su propio equipo y olvidar un poco el antiguo Atlético de Madrid. Me remito a lo que está ocurriendo, que hay jugadores que creo que podrían seguir el Atlético de Madrid y sin embargo ya no están. Entonces, bueno, quizás el iniciador de esto fui yo, hubo jugadores que después de aquella final contra la Metaloplástica, en el 85 creo que fue, pues ya desaparecieron del equipo. Como Navarro Novales, Juanón de la Puente y luego pues Rafa López León y yo fuimos detrás, y Lorenzo Rico. Entonces el equipo, ese equipo que no está tanto tiempo construirlo, en dos o tres años se deshizo. Yo no quiero pensar cosas más de lo que ha sucedido, que los jugadores que nos hemos ido, porque sería buscarle tres pies al gato. Entonces, bueno, pues hay un equipo nuevo en el Atlético de Madrid y son circunstancias aparte. Pero el equipo aquel no creo que no se pueda arrepentir. Pero son cosas lógicas también, los vamos haciendo mayores. En este lugar he pasado épocas, temporadas más bien largas, de rehabilitación debido a mis famosas lesiones. Bueno, al final todo ha salido bien, me he recuperado y esto también me ha perjudicado a nivel de equipo nacional, donde no he podido participar en grandes acontecimientos como dos mundiales y una olimpiada. Pero bueno. Es que yo creo que al final se me ha juntado todo, el daño físico y el daño moral, porque mi cuerpo padece. Está claro que al haber tenido dos o tres lesiones te crea unas compensaciones en el cuerpo, y mi cuerpo constantemente padece, sobre todo para las mañanas, hay molestias, enseguida se quitan, ¿no? Pero eso es un problema físico. Luego el problema moral creo que yo he sabido superarlo. O sea, he sabido superarlo porque la prueba está es que estoy jugando ahora. Y además creo que estoy jugando muy relajado, sin pensar que el hombro está operado tres veces, y creo que eso lo tengo muy superado porque soy una persona dura en ese aspecto. Y entonces, en mi cuerpo ahora mismo hay una descompensación quizás un poco física o mental, ¿no? Porque yo soy un jugador que quiero seguir y creo que puedo hacer mucho. Entonces quizás es el cuerpo el que me está impidiendo que pueda hacer más, ¿no? Entonces, a nivel, por eso digo que a nivel moral y físico estoy mejor, moralmente que físicamente. Bueno, en Barcelona pasó, pues que no triunfé por la sencilla razón de que no estaba bien físicamente. Y, bueno, se dio la circunstancia de que yo ya fui lesionado. El presidente, el señor Núñez, habló conmigo y muy cordial y además muy bien todo. Y se acordó de que yo estaría en el Barcelona haciendo un trabajo intenso, fuerte, para ver si podía salir para adelante, pero que no pasaba nada si yo no jugaba, ¿no? Bueno, eso fue el primer año. El primer año fue muy bonito para mí, muy duro, muy duro porque fueron muchas horas metidos en el gimnasio y en los servicios médicos, trabajando duro, durísimo, e intentando salir adelante. Pero a partir de la última temporada, y última temporada, no se llevó a la tercera temporada, me surgieron problemas ya con el entrenador. Y ahí es cuando se rompió todos mis esquemas, mi dignidad quedó un poco tirada, y, bueno, la mejor solución era irme y, aparte, el club tampoco me aceptaba ya, pues quedamos en un acuerdo y nos fuimos. ¿Cómo se fueron empeorando esas relaciones con Valerio Rivera? Porque me llevé muchos desengaños. Entonces, antes de ser jugador de Barcelona éramos amigos, muy amigos, creo, y al final, pues acabamos sin mirarnos a la cara, totalmente. Y yo me dió un desengaño de que creía que no era la persona tan interesada como me demostró. Y, bueno, me humilló bastante, me hizo bastantes cosas, y se rompió el 30 de junio, y para mí ya es un poco historia todo esto, ¿no? Pero este año que pasé en Barcelona, sobre todo los últimos 5 o 6 meses, no se lo deseo a nadie, a nadie. Yo creo que no me merecía esta circunstancia, yo creo que no, pero bueno. Después de haber estado en el Atlético de Madrid y en el Barcelona, he recalado en este Balomano Cuenca, que es un club maravilloso donde todos queremos conseguir hacerlo un grande. Y, bueno, deportivamente creo que me viene bien para mi lesión de hombro, para mi recuperación, donde aquí no tengo ninguna presión y todos jugamos con mucha ilusión y mucha relajación. Me levanté el ventano, pero Dios no me ayudó. Anduve muy caliente y la gente se rió. No le miré los dientes y qué poco me duró. Dejé correr el agua... No le miré los dientes y la gente se rió.